Se trata de Melvin Barrantes González de 25 años de edad quien laboraba como bartender y Fernando Álvarez Madrigal conocido como Gato quien trabajaba como guía turista. El accidente se registró este miércoles en la mañana en finca 12 de Sierpe de Osa. Los dos amigos se encontraban en su día libre por lo que al parecer decidieron tomarse unos tragos en un lugar en Sierpe. Después de varios minutos se despidieron de sus amigos decidiendo que iban para sus casas, pero cambiaron de idea y se dirigieron para Palmar Norte. Al llegar al sector de finca 12 no pudieron tomar una curva, por lo que se salieron de la vía y pegaron de frente contra una palmera aceitera, falleciendo ambos en el lugar. Para atender el accidente se hicieron presente la Cruz Roja, la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito, así como los familiares de los fallecidos quienes se mostraron muy dolidos por lo sucedido.